¡Hola! Soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una tarta de yogur sin horno, que me he basado en la receta de la web divinacocina.es Y para hacerla vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para la base 110 g o 18 galletas tipo María. 40 g de mantequilla y si es necesario un chorrito de leche. Para el relleno 2 yogures naturales o griegos. 100 g de azúcar y si los yogures son azucarados 60 g. 200 ml de nata para montar, también conocida como crema para batir, con aproximadamente un 35% de materia grasa. Y 3 hojas de gelatina o 6 g de grenetina, también conocida como gelatina sin sabor. Lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla en el microondas a baja potencia a intervalos de 30 segundos o bien en un cazo. Una vez derretida la reservamos y seguimos con la receta. A continuación vamos a pasar a triturar las galletas. Podéis hacerlo en una picadora, en una batidora o con un mortero. Una vez trituradas todas las galletas, le añadimos la mantequilla y lo mezclamos todo bien. Nuestra base de galletas ya está lista. Si os queda muy suelta podéis añadirle el chorrito de leche, yo ya se lo he añadido y lo he mezclado. También tenemos listo el molde en el que vamos a hacer nuestra tarta. Es un molde desmontable para tartas de 18 cm de diámetro. Yo lo he comprado en Amazon y si queréis saber el modelo exacto os lo voy a dejar abajo en la descripción. Le he puesto un papel sulfurizado abajo para que al desmoldarla sea más fácil. Y ya vamos a pasar a ponerle la galleta. Y con ayuda de una cucharita o de las manos lo vamos aplanando bien. Nuestra base ya está lista así que vamos a meterla en el frigorífico mientras seguimos con la receta. Antes de empezar a hacer el relleno vamos a pasar a hidratar las hojas de gelatina en agua fría. Si vais a utilizar grenetina o gelatina en polvo os voy a dejar un enlace abajo en la descripción de cómo hidratarla. Ponemos la nata en un cazo y le añadimos el azúcar. Lo ponemos a fuego medio e iremos moviéndolo de vez en cuando hasta que todo esté bien integrado y caliente pero sin que comience a hervir. Una vez que esté caliente pero sin llegar a hervir apagamos el fuego y lo retiramos. Una vez que tengamos la gelatina hidratada y escurrida vamos a pasar a añadírsela. Y lo mezclamos bien hasta que esté integrada. A continuación añadimos los dos yogures y lo volvemos a mezclar. Una vez que tenemos el relleno listo sacamos la base del frigorífico y verteremos el relleno sobre una cuchara para que no dañe la base. Y ahora lo dejaremos enfriar hasta que esté a temperatura ambiente. Una vez que esté a temperatura ambiente le ponemos un fil y la guardamos en el frigorífico un mínimo de 6 horas. Ya han pasado 6 horas y nuestra tarta está lista así que vamos a pasar a desmoldarla. Con ayuda de un cuchillo vamos a ir despegándola del borde. Una vez desmoldada la tarta la he puesto sobre una base para tartas y ya sólo queda complementarla. Lo podéis hacer con mermelada, frutos secos o como es mi caso con fruta cortada en láminas. Ya he terminado de decorar la tarta con kiwis y fresas. Y como podéis ver tiene una pinta estupenda, así que voy a cortar un trocito para que veáis como queda por dentro. Ya hemos cortado una porción a la tarta y aquí la podéis ver. Así que ahora voy a llamar a mi padre que le encantó esta tarta. ¡Papá! Venga a probarla. Madre mía que tarta, vamos a probarla. Está buenísima, deliciosa. Le doy un día a Mary. Mmm, que rica. Mary, te ha salido perfecta. Pues yo creo que le ha gustado porque se ha llevado dos trozos mal para el salón, así que... Le ha gustado. Si a vosotros también os ha gustado os invito a que le deis a me gusta, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho y seguirme en mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Un besito. Nos vemos en la siguiente receta. Adiós.